Esta canción maravillosa para ti Suena Mira que hacemos la cena Con sentimiento y amor Para ti Carly Producciones No pides que deje de amarte Si sabes que estoy loco por ti ¿Por qué dejaste tú que yo sintiera así? Diciendo que quería ¿Por qué jugaste así con mi sincero amor? Dejaste herido a mi enamorado corazón Bandida ¿Dónde estarás? Te fuiste y trozando mi brazo Si pides que deje de amarte Si sabes que estoy loco por ti ¿Por qué dejaste tú que pase el tiempo así? Diciendo que me querías ¿Por qué juegas así con mi sincero amor? Dejaste herido a mi enamorado corazón Dejaste herido a mi enamorado corazón bandida No pides que deje de amarte Si sabes que deje de amarte Si sabes que estoy loco por ti Si sabes que estoy loco por ti ¿Por qué dejaste tú que pase el tiempo así? Diciendo que me querías Diciendo que me querías ¿Por qué juegas así con mi sincero amor? Dejaste herido a mi enamorado corazón Y para San José del Alto Mayo Con cariño Feliz aniversario Muéveme la cintura que es bonito como tu mujer Mueveme la cadera Muéveme así Muéveme, muéveme, muéveme Me digo Producciones de zapallo Charly Producciones Que bueno Saludos con todo cariño para todos ustedes La gente bonita Que se hayan recién bienvenidos ustedes Que están acercándose para ahí